Dímelo a ver, ¿por qué motivo caí? Lo hicieron a ver, la envidia lo consumió y lo hizo caer Cuando se acaba el beso, los amigos se viran cuando cae preso Me, me va mal y también me va bien Ese más que tú confíes, ese no te quiere ver bien Tengo sopados que no están y se paraban bien Baby ando con él de arriba y pararme y me quemé He tenido una sensación, sé que estos negros no son reales No se dejan llevar por la tentación Solo caminan contigo por la calle pa' ganarse la aceptación Ningún de ellos estuvo desde abajo cuando nos pegaba una canción O era falso buscan amistos y mujeres ofreciéndome relación Y no, porque ahora cambio si te eres quien es conmigo Y antes solo como amigo, solo estoy mejor y sigo Estoy bendecido, yo tengo a Dios de testigo Sabes todo lo que sufrío, lo que me jodío Pa' poder ganar lo mío, todo ha sido un desafío Me, me va mal y también me va bien Ese más que tú confíes, ese no te quiere ver bien Tengo sopados que no están y se paraban bien Baby ando con él de arriba y pararme y me quemé Hey, hey, diciendo que pana deja de ser pana Cuando le un poco de dinero le presto Por eso en mi mente el negocio le fallo Yo en la familia la amistad eso no se mezcla, la envidia me resta Bravian yo rezo por ti cuando mi mente se apuesta Que tu viejo aquí está sin siesta Haciendo la vuelta y doblando la pesta varios se cayeron Porque lamentablemente no tenían el pecho de acero Al mío le dieron y al otro lo sembraron y pa' dentro lo metieron En la calle sigo yo porque dejé todo eso para volverme rapero Y si la calle me llama dejé una notita de voz Hoy salgo palguero Y me va mal y también me va bien Ese más que tú confías, ese no te quiere ver bien Tengo soldados que no están y se paraban bien Baby ando con él de arriba y pararme y me quemé Yeah, 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 live now, I live now, that fuck that shit shit right now Vuelve arriba nunca fucked out, estos tipos todos tan trancao Quieren verme igual pero tan cagao De mi han hablao pero son delicao Me miran grueso pero tan parqueao Bam, 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 yo los subicao En la pana americana con los kilos de aduana Dos motoras adelante son de campana Me fui para RD y la coca que vendían era la coca pebuna Y la meto con pana desde hace mucho tiempo con los que me ven en gana A veces se pierda y a veces también se gana Con los que me escuchan están fumando marihuana Y si yo no están fumando están robando tu manzana Hablan de calle y son tremendos sapos En su barrio las pegan de capo Si te pillan te voy a dejar en tu esquina tirado como un trapo Veinte pa' la cana, pa' la foto sale feo Yo camino con creyente, baby no con pariseo En Perú esto es laburo y en PR de voceo Libertad pa' carceleros y también pa' to' mi reo Si me caigo siempre me levanto Flos entero ve que esto de blanco De pujadores yo tengo unos cuantos Y los cheques de alquiler del banco No soy sensato pero yo vengo del patio Estoy puesto un poco a pelo y me lo engano No te pongas bruto hasta tumbamos el rancho La for one con tu sangre me la mancho Dímelo a ver Dímelo a ver ¿Por qué motivo caí? Traición a ver La envidia lo consumió y lo hizo caer Cuando se acaba el beso Los amigos se viran cuando cae preso Me, me va mal y también me va bien Es el más que tú confíes Ese no te quiere ver bien Tengo soltados que no están Y se paraban bien Me viando con el de arriba Y para el medirme que Dímelo a Yaeli ¿Ah? Chema Mookie Jajaja Blotón Fight Más niggas